El mejor de los equipos peruanos, sin ninguna duda, fue San Martín, que en el cuadrangular SWAT, allá en Uruguay, le ganó por un gol a cero al conjunto paraguayo del Tacuarí. Ahí está, el Chino Rivera, es el equipo hasta el momento más rodado, con más amistosos, y eso ya se comienza a notar dentro de la cancha. Pedrito García y la gran oportunidad comenzando el partido antes de los 10, ya tenía un mano a mano el cuadro santo. Atención con el tiro libre, ahí está, cortito, golazo de Mario Leguizamón, minuto 18 del primer tiempo, ganaba la San Martín. Conversábamos hace algunos días con Leguizamón y nos decía, me vuelvo loco por ganarle a Tacuarí y ganarle el cuadrangular a Peñarol o a Nacional, no importa, decía. Él es uruguayo y él hizo divisiones menores en Peñarol. Incluso estuvo en algunas selecciones juveniles también de Uruguay. Se queja ahí el arquero del Tacuarí, otra oportunidad clara para el equipo del Chino Rivera y otra vez Pedro García. Vemos más imágenes aquí ya con toma del segundo tiempo, Fernando del Solar, zurdazo, gol. Dos a cero. No, lo anularon. Se queja el Chino Rivera, es que está Benosa y Pedro García se queda metido en la posición y participa de la acción. Claro, le tapa la visión al portero. Al final sufrió la San Martín, pero aguantó la victoria por la mínima diferencia y clasificó a la final. Va a enfrentar a Nacional de Montevideo, que a su vez eliminó al cuadro de Peñarol. Mientras tanto, la actuación de los peruanos. Nacional de Gerardo Peluso finalmente se llevó el trofeo. Nos vamos entonces al Estadio Centenario. Peluso que mandó a la cancha un equipo alternativo, con suplentes, con titulares. Pero no estaba todo el cuadro, había dado descanso a algunos jugadores. Mientras que la San Martín también prescindió de los jugadores que están con la selección peruana. Salas, Pedro García, Contreras y Butrón. Pero los reemplazantes, la verdad que anduvieron bien. Bien, Bianchi en la defensa, volvió al equipo titular Edwin Pérez en la mitad del terreno. Y arriba Roberto Velar, el paraguayo, dejó una buena imagen. Aquí justamente choca con el Charrúa, que llevó la peor parte, incluso terminó sangrando. Leguizamón era el que ejecutaba todas las pelotas paradas. Y las memas traían cierto peligro. Buen primer tiempo de la San Martín, sobre todo en los primeros 30 minutos. Después fue cediendo terreno. En el segundo tiempo controló el encuentro el equipo de Peluso. Pero no hacía tampoco demasiado daño. Observen esta jugada. Edwin Pérez toma el esférico. El árbitro la reonda. Le saca la roja y directa. A ver, dejó, me parece, el pie un poco arriba Pérez, pero me parece que la pelota lo termina salvando. Pero había, evidentemente para el juez, mala intención. Aquí Pereira, quien el arquero Marco Flores parecía que terminaba 0 a 0 el partido. Sin embargo, llega esta acción. Ovelar se la pone a Yair Céspedes, que tenía pocos minutos en la cancha. Zurdazo del X-Boys. Y ahí estaba, el 1 a 0 y parecía que era el gol del título. Después San Martín contó con un par de contraataques que no supo resolver. La rionda, el juez del partido, iba a sancionar este penal por falta de Guisa Sola. Que no le da la pelota, una jugada discutida. Una pifi en realidad. Ahí estaba el empate logrado por Lodeiro. En la última del encuentro. Entonces, empataba el partido nacional en los penales. Qué cachoso, cómo lo tira ahí. Fomaroli, turno para Yair Céspedes. Y el poste le niega la posibilidad al zurdo que había marcado en el partido. Pereira, ahí estaba el segundo. Y el Churrito y Nostrosa desperdiciaba otra ocasión. Ya la cosa estaba 2 a 0. Vuelve a marcar el cuadro tricolor. Turno para Bruno Bianchi. De buen partido, ¿ah? Disparo de Pereira que falla ante la buena tapada del portero Marco Flores. Aurelio Sacoberti que entró en los últimos minutos. Y Melo conseguía el 4 a 2 en la definición de la tanda de los penales. Creo que no es tan importante el título perdido. El partido que no se pudo ganar. Creo que las conclusiones que saca el Chino Rivera en funcionamiento es lo más importante para el debut copero del cuadro de la San Martín. Que, atención, ya no va a jugar el día 14, miércoles, sino el martes 13. Porque River Plate tenía un calendario más ajustado. Y luego solicitó a la Conmebol el cambio de fecha. Y claro, como es River, un equipo argentino grande, automáticamente se la cambiaron. Ahora... Y el que pretende hacer una buena campaña con su equipo en la etapa de grupos de Copa Libertadores es el técnico del Deportivo San Martín, campeón vigente del fútbol peruano, Víctor El Chino Rivera. Bueno, el análisis es positivo, ¿no? Que, primero, contamos con un buen plantel de jugadores de diversas características que se adaptan y se acoplan muy bien al sistema de juego. Conocen bien el funcionamiento táctico del equipo. Lo de Wally Sánchez, a pesar de no contar al 100% de su físico, lo de Chicho Sala, lo de Guillermo Guizazola, lo de Jair Césped, lo de Obelar, lo de Bruno Bianchi ha sido positivo. El debut también de Aurelio Sacoberti, un juvenil de la universidad que ha demostrado condiciones. El balance es positivo y el medio escénico también pienso que ha sido una cuota superada por algunos jugadores, ya que en otros casos hay muchos que han jugado ya eliminatoria, Copa Libertadores, y tienen experiencia en este tipo de eventos. Inclusive para ti era la primera vez también, dirigiendo en el Centenario, ¿no? Sí, era el único estadio que no conocía. Mi sueño era pisar el Centenario y creíble que voy como representante del equipo campeón peruano. Y nada, se me venía a la mente el maestro Tim con su puro, dirigiendo a los monstruos del 81, ¿no? ¿Qué sentiste en esa jugada final del partido contra Nacional, en el momento del penal? Impotencia, impotencia, porque ya estaba ahí, ya era para que el árbitro termine el partido. Faltaba alguna acción, lo pudo cortar ahí. Y después ya viene el lado emocional, que nos hubiese dado más jerarquía a ganar esa Copa. Pero me quedo con lo que al final me dijo Peluso y la crítica uruguaya, ¿no? Que vieron un equipo sin complejo y estar a punto de ganar un campeonato y mantener la calma y que me auguraba un buen futuro. Y ya creo que eso a uno lo pone contento de una persona de tantos años de experiencia. ¿Cuánto a favor de la San Martín el hecho de enfrentarse a tantos monstruos en esta primera fase de Copa y ser de repente por ahí el patito feo del grupo? No somos los favoritos definitivamente. No hay que ser tampoco un tipo desubicado, ¿no? Y dejar de aceptar que River es un equipo histórico y la Católica viene muy bien en su campeonato. Si vamos al lado positivo vamos a jugar en el Estadio Río donde se jugó la final del mundo en el 78 y en el Azteca donde se jugó el 70 y el 86. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Ahora solamente falta en esos escenarios ser protagonistas y tratar de trascender y hacer algo histórico, algo heroico para nuestro país y para nosotros.